Estudiantes de grado 11 de la institución educativa CAS José Prudencio Padilla, pertenecientes al semillero de investigación, ocuparon el tercer puesto en la quinta versión del evento SENA INNOVA, gracias a su proyecto de investigación titulado Mano Animatrónica. El cual es un proyecto que se ha venido trabajando en la institución por medio de un semillero de investigación. En la institución, a lo largo de estos años, se ha venido trabajando esta modalidad y hemos tenido varios logros, tanto a nivel municipal, departamental y nacional. Trata de una mano animatrónica capaz de replicar los movimientos de una mano real y esto se hace con el fin de interpretar el lenguaje de señas para mejorar el nivel de la educación, tanto en la parte institucional e inclusive puede llegar a mejorar el nivel internacional, ya que este proyecto es bastante prometedor y lo que buscamos es cumplir con el objetivo principal que es la electrónica y la tecnología. Ahora estos estudiantes, gracias al título obtenido en este evento de investigación, fueron convocados a participar en la ciudad de Bogotá a presentar su proyecto a inicios del mes de noviembre. En la parte mecánica se podría utilizar el prototipo para tomar elementos tóxicos que son de un pH menos, de 7. En la parte biomédica se podría utilizar para las personas que carecen de sus falanges o de su mano, se podría utilizar para esa parte. En la parte estudiantil o en la parte de educación, aquí en el colegio, como todos sabemos, hay estudiantes sordomudos, la mano se podría utilizar o se podría programar para recrear los movimientos del lenguaje de señas. Vimos la dicha de participar en un concurso de semilleros llamado Zenitnova, en el cual dichosamente ocupamos el tercer lugar. Este lugar nos dio un cubo para ir a Bogotá a un concurso de semilleros llamado Infomatrix Sudamericano, en el cual se va a realizar los días 7, 8 y 9 de noviembre. Allá tendremos la dicha de participar para un aval internacional, en el cual si ganaremos nos darán tres avales para ir a diferentes países. Los jóvenes del semillero de investigación aspiran a seguir trabajando al graduarse con este proyecto de innovación llamado Mano Animatronica, con el fin de ayudar en un futuro a personas que lo necesiten.